Respecto al tema de los estadios, en el caso del Club Puebla, han estado trabajando con protección civil estatal, gobernador, ya están listos todos los protocolos, veremos ahora cómo se comporta en la apertura de otros estados para mejorar los protocolos, pero están trabajando con protección civil para cuando estemos listos, con aforos reducidos, tienen distancias de un metro y medio y solamente dos personas pueden estar juntas. Son protocolos especiales. En el caso del béisbol, la liga del béisbol se suspendió este año, así es que habrá béisbol hasta el próximo año. Entonces sí, claro, adelante, adelante, que Puebla tenga ese estímulo por su buen comportamiento, tenga ese estímulo. Yo espero que para ese día 23 ya vamos a estar en Naranja Estable, aquí en Puebla Capital y que se cumplan con todos los protocolos, que la empresa nos ayude a cumplir todos los protocolos. Si es imposible de controlar gente, pues ya no habrá otro partido hasta que lleguemos a niveles de verde o niveles con vacuna. Pero si son dos partidos para el cierre de la temporada, vámonos con las matracas, con la franja. Vámonos con las matracas. ¿Vale?